Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento Un grupo de científicos advirtió que darle vida nuevamente a los humedales de Río Paraná tras los incendios llevará más de 300 años El estudio hecho por el Coniciente analizó los efectos que tuvo el fuego internacional de tal que afectó hace 83 especies de planetas, plantas y animales además de la pérdida de tierra fértil Informo Isabela y Valentino para la agencia de noticias TELAM Más información en telam.com.ar y en nuestras redes